Pues acabamos de terminar el primer pre-CCV de esta nueva etapa y ahora la gente está aquí tomándose algo. Hemos conseguido acabar a la hora, lo cual está muy bien, es muy importante para conciliar y para tener un buen ritmo de asambleas y hemos tomado decisiones en aspecto organizativo de las nuevas personas que van a integrar el CCV, elegidas tanto en representación de los círculos territoriales como por sorteo y hemos puesto encima de la mesa las próximas decisiones políticas que tendremos que ir tomando en cuanto se constituya con todas las responsabilidades. Ahora pues a descansar y buen fin de semana.